¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a mis cracks a un nuevo vídeo más para el canal En esta ocasión trayéndole información de este grandiosísimo juego que está desarrollando la empresa de Dual Carbon El Universal Trun Simulator chicos, pero antes que nada vamos a comenzar con los saluditos Ustedes saben que en cada video estoy saludando suscriptores Y el día de hoy le tocó un saludo para Un saludito para estos cracks, recuerden que si ustedes quieren salir saludados chicos en algún vídeo No olviden dejar chicos un mensaje en la cajita de comentarios Y también su grandiosísimo like para así que salgan saludados en próximos vídeos chicos Así que nada mister, vamos a comenzar con lo que vendría a ser la información Bueno chicos, vamos a comenzar con lo que vendría a ser la información del día de hoy Yo sé que a muchos les va a gustar esta grandiosísima información Porque ya muchos están esperando este grandiosísimo juego Y lo que les vengo a compartir el día de hoy chicos Es para que ustedes vean más o menos ya un avance de cómo va el desarrollo Ya el juego se ha estado testeando La verdad está brutal Ya creo que hay APK Ya andan en testeos del juego Y por aquí les voy a estar dejando un pequeño videito Que han compartido los desarrolladores De lo que vendría a ser el testeo como tal en el juego Donde se puede ver cómo se baja y se sube la ventana El sonido del motor Y también lo que vendría a ser el sonido del freno de motor Todo esto lo vamos a estar viendo en un camión Kenworth chicos La verdad está bastante genial Me disculpen por la voz pero chicos Que ando un poco mal de la gripe Por eso no he traído video Pero bueno, ahí lo dejo con el gameplay Con el videito para que lo vean chicos Bueno chicos Ahí pudieron ustedes apreciar el pequeño video El click Ya esto quiere decir que ya el juego ahora está en su base En su etapa de testeo Ya hay APK Ya andan testeando el juego La verdad está brutal Cómo suena el motor El encendido Cómo suena ese freno de motor La verdad Bellísimo Ese Kenworth azulito La verdad está súper genial Me ha encantado mucho Bueno, no sé chicos La verdad estoy ansioso por descargar este juego Por aquí les voy a estar poniendo el otro videito Que se aprecia también lo que vendría a ser El camión El sonido del motor Y todo esto Se lo voy a poner para que ustedes lo vean chicos Ahí les va Bueno chicos Ahí pudieron observar lo que vendría a ser el otro pedacito de video La verdad está súper genial Cómo se ven lo que vendría a ser los controles El freno de motor El volante Todo La verdad Los diferentes tipos de cámaras que hay Cómo se va a ver el juego en sí Cuando ya esté Bueno, me imagino que no sé si ese será su diseño final Habría que esperar Pero ya sabemos que el juego ya está siendo testeado No sé en qué dispositivo lo están testeando Pero ya hay avance chicos Esto quiere decir que ya pues más pronto de lo que pensamos Lo podríamos tener Habría que esperar a ver cómo terminan los testeos y todo eso Y nada chicos Esperar un momentito más Espero que les haya gustado la información Ustedes saben que me gusta tenerlos informados De todos los avances que se vienen de este grandiosísimo juego Que muchos estamos esperando Como es el Universal True Simulator De ver un juegazo que lo merece Chicos, no olviden dejar su grandiosísimo like Si les ha gustado el video mis cracks Para así yo traerle más información Así que sin más nada que decir Nos vemos Hasta la próxima